Hola y muy buenas a todos a Stalker Call of Friar y aquí estamos en un mod llamado Stalker Call of Ternobyl que podéis encontrar en la descripción de este mismo vídeo y vamos a jugar una partida con la facción de los Ecologistas, facción en la cual podemos intervenir en el modo Historia aquí salen las facciones disponibles para jugar en el modo Historia y bueno también podemos cambiar el portretado de nuestro personaje voy a cogerme el de guardia, me mola más, ah vale perfecto y podemos aparecer en Jantar que me voy a poner por cierto y vamos a empezar, a ver que tal así que bueno si mal no recuerdo en Jantar había un comerciante aquí, a ver señor este, que te den, vamos a ver que tenemos que hacer, por aquí vale aquí tenemos una misión al empezar que es desactivar la máquina de milagros vale tenemos que matar a un sedo gigante, no me importa como lo consiga, solo quiero conseguirlo, vale empezamos con la escopeta, vale aquí, perfecto vienen 10 mejores, que necesitas? exploremos junto y perfecto y ya está, ya nos sigue ya tenemos un compañero vale, tenemos que conseguir un una mano de pseudo gigante aquí que hay no podemos saberlo oh, aquí tenemos un mercenario que son de los Ecologistas hostias oh dios que coño, que coño what the fuck que cojones que mierda está pasando aquí no entiendo nada dios hola dios loco de suerte lo que le haya pasado a ese tío no quiero saberlo, la verdad vale, pues ya estamos de nuevo aquí he llegado al final del mapa realmente y no era el objetivo así que bueno, vamos a pillar a este diseñor a ver vale aquí tenemos un mercenario necesito encontrar otro guard, digamos, jefe de escuadrón que hace este tío eh, eh eh, que quería hacer un trabajo fíjate vale, a ver vale una misión es cortar a ese menor perfecto podemos a escoltarle ¿por qué no? porque hay un zombie lo he visto antes seguro, vamos míralo, míralo hostia, esto no es zombie esto esto sí que es mutante sí, mierda, mierda, mierda uy, uy, eso cabrón mi hijo ya ha muerto mano fracturada ¿qué pasa? ¿a dónde apunta? cojones dios, dios, dios ¿qué hay ahí? hostia, zombies vamos, vamos, vamos necesitan nuestro apoyo nuestros hermanos dios, 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 dios madre mía, qué hostión otra vez vuelves hostia hostia hostia, qué susto, macho todo su padre de sangre mierda, ha matado a un ecologista aquí, a mi compañero dios me piro, me piro, me piro ¿estás bien? oh, aquí hay una vale, perfecto ¿qué cojones? vamos a buscar más mutantes porque en realidad el otro no era un zombie tampoco, era una cosa muy extraña no sé qué era tengo que descubrirlo bueno, y vamos a ir a agorpón pero mejor vamos a ir a este territorio territorio salvaje me cuadra para encontrar mutantes hostias no se puede subir tampoco por ahí pues nada nos tenemos que comer con patatitas la anomalía qué rico voy a guardar que me muero seguro nada hostias no hay nada joder voy a pirar no quiero ver nada vámonos 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 por favor no sé ni cómo hemos sobrevivido de verdad hostia hay alguien aquí espero que sea bueno pero por si acaso me voy a dar ir preparado parece mercenario ¿eh? no lo sé pero ¿qué facción es este tío? mercenario perfecto efectivamente vale este quiere un un botiquín médico de vaya esto es ordenada de la 168 que que triste bueno eso es porque no es amigo creo crea un botiquín militares del ejército y como que no esta es una de las bases de los mercenarios una que empecéis vos otros también vale pues vamos a seguir buscando mutantes a ver por aquí podemos avanzar perfecto pues como os digo esto es una pequeñita base de los mercenarios en la que podéis aparecer cuando elegís empezar la partida como un mercenario hostias ¿qué pasa aquí tío? porque de repente a ver si que anomalía aquí a ver estoy dentro de una anomalía vale si estoy dentro de una anomalía bueno mira aquí hay un mutante examina joder me cago en su puta madre que coño me cago en la puta que pasa tío me cago en ¿qué cojones dices tío? tío loco 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 vamos de aquí pero se me ha dado una puta vez el mutante tío que me voy a caer en tu vida que nos atacan los barrios me cago en todo tío pero hay clase de bujería es esta macho vámonos pero vámonos de aquí cagando leche pítate joder oh mira una venda vale que al final me matan los barriles a lo tonto lo digo muy en serio me van a matar joder joder madre mía pero es que me están atacando las cajas y las han matado a mi compañero es cosa mía y estoy oyendo disparos ah para mi que se han cargado al compañero me tengo que escoltar ah pues no sigue vivo ha tenido suerte yo yo helpos vale quiere que le ayudemos tío me he cagado muy fuerte es que he visto los barriles que me atacaban si si me voy a ir para arriba que si no me van a matar donde están los perros tío voy a subir otro nivel le están disparando también a ellos ojos a mía dios no no me jodas no te mueras tío no te mueras pero quienes atacan tío es que no lo veo a mierda donde están oh la hemos curado nuestro compañero la ha curado esto de quien es tío hostia un bandido me cago en la mierda no lo veo hostia y zombies también en serio zombies bandidos telepatía perros que más joder eso no se va a acabar la munición no joder madre mía lo que está armando en esta partida holo botiquín científico esos son buenos objetos pero que muy buenos hostias espérate que se me ha encontrado un cebollazo no me jodas no 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 te gires 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 estamos estamos muy bien muy bien no te gires ah toma por culo eso no se va a levantar hola cuántas cosas llevaba vale estamos nos hemos encontrado una encrucijada aquí ya botiquín no tengo que usar uff aunque estaría bien pirarse de aquí vale perfecto hostias no quiero gastar muchas balas la verdad pero bueno por una granada pilla anda pilla ataca ataca joder chaval resíndete pedazo de mierda sabemos que estás herido ¿y dónde están los bandidos que faltan tío? y siguen disparando es que no paran eh vamos a dejar por aquí bueno el episodio esta experiencia con los ecologistas que no ha estado nada mal así que bueno espero que os haya gustado y que si es así le deis un buen like así que nada no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis y decidme como digo en los comentarios si queréis que haga una serie de alguna fracción de stalker traf chernobyl así que nada ha sido un placer y hasta la próxima chao Chau.